... Hablamos con el señor Ezequiel Benítez... ...que se ha llevado todos los premios de todos los artistas... ...¿cuántos premios tiene ya Ezequiel? Ezequiel tiene un montón ¿no? Bueno, algunos hay por ahí, algunos hay... ¿Qué son los que tienen más cariño? Hombre, el premio, los últimos que he recibido... ...Premio Andalucía, Mejor Artista del Año... ...están nominados a los Grammy Latinos... ...o el premio El Taranto, que es un premio muy bonito... ...el Mejor Recital del Año... ...Cosas así son muy bonitas porque... ...es el cariño de la gente... ...a tu trabajo ¿no? y a tu dedicación. Fija tú que el flamenco... ...que queremos que no se olvide nunca... ...que las generaciones nuevas a las que vienen... ...que sigan ¿no? Y parece difícil, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? El flamenco está en un momento muy bonito... ...muy bonito que mucha gente que está... ...muy interesada y cada día más... ...porque el flamenco tiene un mundo universal... ...muy bonito que descubrir... ...y la gente cuando se mete en el flamenco... ...y lo descubre... ...ya no puede salir de ahí... ...el flamenco está en un momento... ...de transición... ...también, de búsquedas nuevas... ...y... ...pero siempre... ...hay mucha gente que respeta mucho la cultura... ...y... ...y estamos salvaguardando nuestro... ...nuestro arte, nuestra cultura... ...como yo por ejemplo. Cuéntame de tu trabajo, ¿de dónde viene todo esto? Pues todo viene gracias a mi familia ¿no? Yo tengo la suerte de haber nacido en un elenco... ...en mi casa, artístico, por parte de mi madre... ...por parte de mi padre... ...del barrio donde vivía... ...estaba rodeado de artistas y entonces... ...yo soy la consecuencia de todo eso... ...y... ...y ahora pues ando en mi búsqueda ¿no? ...que de eso se trata el arte ¿no? Bueno realmente que se ven programas de la copla y tal ¿no? ...¿qué dirías tú... ...para que fomentara también un poquito el mundo del flamenco? Eh... ...yo lo que le diría que... ...porque yo también soy compositor... ...y hago producciones y cosas... ...y conozco muchos tipos de música... ...eh... ...te diría con... ...con gran certeza que el flamenco... ...es una música universal que... ...es la... ...creo que es la única que te deja expresarte en todas... ...las... ...las emociones humanas que tiene el ser humano ¿no? ...y... ...y es un... ...es un mundo muy bonito porque tiene muchas músicas... ...muchas formas de expresarte... ...estoy... ...estoy en un mundo muy bonito. Eh... ...realmente... ...sentimiento puro y duro... ...es sentimiento puro y duro como lo sentís vosotros en los flamencos... ...es una forma de contar tu causa ¿no? ...es un... ...creo... ...el flamenco es... ...es la vía... ...perfecta para contar tu causa. Muchísimas gracias por atendernos... ...un placer. ...felicidades por esos premios tan reconocidos y tan merecidos... ...muchas gracias. ...y que sigas acumulando premios... ...más y más... ...y llevando esta cultura... ...a los jóvenes también. Muchas gracias a vosotros... ...un placer. ...un placer. ...un placer. ...es un placer que tenemos aquí en Andalucía... ...y en España... ...que fomentar... ...estos rica actividades... ...como es Paco León... ...¿no? ...que tenemos aquí... ...en la Peña Flamenca hoy... ...que vas a actuar... ...y lo vas a dar todo... ...me imagino ¿no? Hombre, es un día importante y un día muy bonito... ...aparte nosotros cada día que actuamos... ...pues tratamos de entregarnos y de dar lo mejor de nosotros... ...y hoy es un día especial también aquí en San Pedro de Alcántara... ...en su festival. Nuestra guitarra es única ¿eh? ...porque tú si has instrumentos musicales ¿no? ...pero como la guitarra... ...la guitarra es... ...yo creo que es el instrumento ¿no? ...de Andalucía ¿no? ...es de nuestra tierra y... ...estamos arraigados a la cultura nuestra... ...y la verdad que es un instrumento muy difícil de tocar... ...la verdad de los más complicados. Cuéntame esta noche... ...qué es lo que vais a hacer, cuéntame un poquito... ...bueno, hoy es un festival... ...hay más artistas y demás... ...y se suele hacer cuatro cantes, cinco... ...y bueno, dependiendo de cómo se vaya sintiendo el cantador... ...no tenemos realmente preparado lo que vamos a hacer... ...hay una serie de cantes... ...dependiendo el público, la zona o el sitio... ...pues ahora... ...estamos ahí, haremos una parte del repertorio. ...es muchas horas de ensayo ¿no? ¿cuántas horas ensayas tú? La guitarra debe ser como un trabajo... ...debería de ser como... ...lo que pasa es que nadie no... ¿Cuántos años aprendiste a tocar la guitarra? Yo empecé con ocho años, empecé a tocar la guitarra... ...es la de esto que se les sangraban las yemas de los dedos... ...que te ponían con los acordes y tal... ...en cambio duele mucho las yemas, te salen callos... ...la verdad que el comienzo es duro... ...pero cuando se empieza de niño pues te lo toma como un juego... ...y vas aprendiendo como un juego... ...no eres consciente de lo complicado que es hasta que ya vas creciendo... ...y con los años te vas dando cuenta que cada vez más difícil toca la guitarra. ¿Cómo se lleva eso del ritmo ¿no? ...con el cantaón, la guitarra... ...¿cómo se lleva? Yo creo que es complicado ¿no? ...porque los tonos no son iguales, son diferentes... ...y coger ese tono ¿no? ...coger ese compaco, ese ritmo ¿no? Bueno, todo es un aprendizaje ¿no? ...pero lo primero que uno tiene que ser muy buen aficionado al flamenco... ...tener mucha afición y bueno y a raíz de ahí pues... ...tú vas conociendo los palos, los estilos... ...y cada cantado tiene su personalidad... ...ya es cuestión de ir trabajando con él... ...y cogiendo los matices que tiene cada artista... ...que una misma letra... ...la hace diez cantadores y ninguno la hace igual... ...entonces es cuestión de trabajar juntos, de ensayar... ...y conociéndose y con el paso del tiempo... ...y cada vez te van saliendo las cosas mejor... ...si hay letras que nombran a la guitarra ¿no? ...hay muchas letras de canciones que nombran a la guitarra... ...pero algo será, como se suele decir... ...algo tendrá el agua cuando la bendice... ...y la guitarra realmente la bendice... ...muchas gracias, a ustedes muchas gracias a ustedes... ...un abrazo... ...gracias, enhorabuena... ...hombre Salvador de la Peña... ...venga vamos que tú llevas toda la vida aquí, venga... ...hombre por supuesto, como no podía faltar... ...esta voz tan bonita ¿no? ...de un gran presentador... ...una persona que ama también ¿no? ...este mundo del flamenco... ...es Salvador de la Peña y un gran amigo... ...Sábado un año más... ...un año más, sí, sí... ...yo cuando empieza junio... ...julio, julio, agosto... ...y ya tengo varios festivales... ...de aquí me voy el sábado a la Cala... ...el otro sábado a Benaví, el otro a Ojen... ...en fin, íbamos haciendo el veranillo... ...con dos artistas que es lo bueno... ...es divulgar nuestro arte, nuestro flamenco... ...que es cultura, a veces un poquillo olvidada... ...no sé por qué, pero hay que apoyar el flamenco... ...que yo siempre he dicho de broma... ...que si esto hubiera nacido en Estados Unidos... ...como en Rusia se comen hamburguesas... ...allí todo el mundo cantaría flamenco. ¿Qué te parece del alenco de este día? Muy bien, aquí han hecho un cartel muy bonito... ...unos artistas con mucha calidad... ...va a abrir el baile, luego va a seguir... ...pues la repompilla... ...luego el perrito... ...luego vamos a tener un pequeño descanso... ...y luego seguirá, pues Ezequiel Benítez... ...que la había entrevistado... ...y cerrará Arrancapino Hijo... ...ese es el cartel de los cinco artistas... ...programado por la Peña Flomenca de San Pedro... ...que además tiene muchas actividades... ...durante todo el año, que es lo bueno. Pues enhorabuena por lo que haces... ...porque realmente transmites muy bien... ...sabes muy bien cómo llegar... ...¿no?, a los corazones también del espectador... ...el que está ahí viendo... ...y definir, ¿no?, a los artistas... ...realmente lo hace espectacular... ...por eso te llaman años y tras años... ...porque lo hace muy requete bien, Salvador... ...y nosotros que somos amigos que te apreciamos... ...gracias y enhorabuena. Precisamente eso se nota, tanto tú como el que está detrás de la cámara... ...soy amigo y se nota con las palabras que dices... ...muchas gracias a los dos. Tienes una profesional, gracias. Muchas gracias. Gracias. El señor Romero, como conocido, ¿no?, como el perrito de paterna... ...y que es la primera vez que lo entrevisto... ...así que para mí es un honor entrevistarte... ...de los grandes, ¿no?, que todo el mundo habla maravilla de ti... ...pero por primera vez te entrevisto... ...así que hoy vamos a dar todo de ti... ...para que en este escenario... ...en el que en unos minutos, en unos momentos, vas a tener lugar... ...que me cuentes cómo va a hacer este espectáculo. Bueno, pues la verdad que llegamos con mucha ilusión... ...con mucha ilusión porque compartimos también escenarios... ...con grandes amigos como Ezequiel, compañeros... ...como Aloncito, La Repompilla... ...y venimos con mucha ilusión y por supuesto a dar el alma... ...y el corazón como siempre. El flamenco, ¿en qué época estamos? ¿En qué siglo? ¿Es realmente el flamenco hoy por hoy... ...era el flamenco de antes? ¿Hay muchas fusiones de flamenco? ¿Cómo lo ves hoy por hoy? Yo creo que ha cambiado, yo creo que ha cambiado mucho... ...también se ha profesionalizado un poco también... ...a lo que era el flamenco de hace unos años, ¿no?... ...el que conoció mi abuelo... ...el que conocieron tantos cantadores antiguos... ...y bueno, yo no creo... ...la realidad es que poco a poco como no lo mantengamos... ...los jóvenes y la nueva generación... ...al final pues se acabará perdiendo... ...pero bueno, yo creo que por lo pronto... ...hay todavía mucha mesa para que se mantenga ahí... ...que a lo que a nosotros nos guste... ...y además es lo nuestro, ¿no?... ...el flamenco. ¿Cómo comenzaste todo esto? ¿Realmente sabías que ibas a llegar a ser tan popular... ...tan famoso?... ...¿Cómo fue tu familia? ¿Tiene sangre ya también las vienes? Sí, claro, mi abuelo era el perro de paterna... ...era un cantado conocido como el perro de paterna... ...y yo la verdad que crecí... ...mi abuelo falleció cuando yo era muy joven... ...entonces tampoco tuve oportunidad... ...de que él me inculcara a lo que es el flamenco... ...pues yo de pequeño no me gustaba... ...nosotros como en muchas cazas cantadoras... ...pues nos reuníamos en comuniones... ...en botizos, después en comida los fines de semana... ...y al final siempre surgía un fondanguito... ...una petenera, una soleada... ...y poquito a poco me fue un poco picando el gusanillo... ...aunque yo no empecé a cantar hasta los 24 años... ...yo empecé una milla... ...aquí nunca es tarde desde luego... ...pero es verdad que pasé... ...pasé de una caza cantadora... ...he empezado tardecillo, pero bueno... ...es verdad que siempre al final... ...lo que lo llevamos las venas termina saliendo. ...¿Y qué fue lo que te enamoró del flamenco?... ...algún palo específico... ...¿cuál es?... ...no, a mí... ...yo me enamoré del flamenco... ...en el Festival de la Unión... ...el Cante de las Minas de la Unión... ...porque empecé asistiendo con mi tío Casorro... ...que mi tío también canta, mi tío Casorro de paterna... ...y él estaba allí en el Festival de la Unión... ...una semifinal y fui con él allí... ...y fue el ambiente... ...con lo que la gente vivía allí el flamenco... ...la semana grande del flamenco en la Unión... ...el ambiente que yo vivía allí con la gente... ...y que después de los cantes se acababan las guitarras... ...en medio de la plaza, del mercado... ...cantaba un grupo u otro... ...y fue lo que a mí me llamó la atención... ...y a raíz de ahí pues empecé también... ...a estudiar un poco los cantes... ...empezando por mi abuelo... ...y seguí Antonio Mairena... ...Vallejo, Chocolate, todo el mundo... ...entonces a partir de ahí fue cuando yo empecé... ...a tomarme más en serio lo que es esto. ¿Qué te pone a ti los bellos de punta? A mí cantaba, a mí escucha cante. ¿Qué tema nos va a hacer esta noche? Pues vamos a hacer obra Alegría de Cádiz... ...vamos a cantar seguramente Malagueña... ...con Abandalado... ...vamos a hacer un poquito por tango también... ...unos fandanguitos y cerraremos con bulería. Bueno pues estupendo, una maravilla, vamos todos... ...un placer conocerte... ...y espero que tenéis más ocasiones... ...porque me ha encantado, así que... ...y que lleva la juventud contigo... ...y que la transmita a los jóvenes, gracias. Muchas gracias. Bueno, todo esto es una cultura... ...y tenemos que hablar con el concejal de Cultura... ...también, que todos los años se da cita... ...para apoyar este tema... ...y esperamos que también... ...pues esto haga eco también a la juventud... ...porque realmente es importante... ...que suene lo nuestro, ¿no?... ...esto es la cultura... ...y tenemos que llevarla a todos lados. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el Festival de Cantos Flamencos de San Pedro... ...yo creo que es un clásico, ¿no?... ...lleva ya 41 ediciones... ...y evidentemente sí, desde la tenencia de alcaldía de San Pedro... ...del área de Cultura se apoya activamente a la Peña Flamenca... ...no sólo por el festival... ...sino porque es una de las asociaciones más activas... ...que tenemos en San Pedro Alcántara... ...ellos prácticamente casi todas las semanas... ...organizan algún concierto en la sede... ...y bueno, encantado de eso, de patrocinar el flamenco... ...de intentar acercarlo como podamos... ...de la manera más popular que podamos... ...a todos los que le gustan... ...o a aquellos que se acercan por primera vez... ...hoy por ejemplo está prácticamente lleno el teatro... ...gente que a lo mejor no ha venido nunca... ...a un festival de cante flamenco... ...que le pide aquí de paso y tal... ...y vienen, o gente incluso nos hemos encontrado... ...allí en la delegación esta semana... ...pues muchos visitantes que vienen todos los años... ...a San Pedro, a Marbella... ...no, no, yo vengo siempre al festival de cante flamenco y tal... ...con lo cual para nosotros pues es un auténtico placer... ...ayudar siempre a la Peña Flamenca en este festival... ...que ya digo, supone para nosotros el inicio del verano cultural... ...y encantado de ver como este año pues se ha llenado... ...plásticamente al 100% el aforo del teatro... ...y a disfrutar con los grandísimos artistas que traen... ...porque siempre traen un elenco fabuloso ¿no?... ...este año a Recapino Chico, Ezequiel... ...La Repompilla de Málaga, etcétera... ...y espero que todos los que hemos venido aquí... ...pues disfrutemos de este festival como lo hacemos desde siempre. ...bueno, una temporada estupenda ¿no?... ...para la cultura también, porque dicen ¿no?... ...es que es la más que tenemos playa ¿no?... ...tenemos muchos eventos también que podríamos pincelar alguno de ellos. Bueno, ahora vamos a presentar, si no la próxima semana... ...dentro de dos semanas vamos a presentar... ...nuestro mes de artes escénicas... ...que llevamos haciéndolo también pues desde el 2019... ...y anteriormente estaba en lo que era el Artfest... ...y son espectáculos que se hacen en la calle... ...circo de calle, teatro de calle, danza... ...habrá seis actuaciones, creo que la próxima semana... ...o de dos semanas pues tenemos también la batalla de bandas... ...en fin, hay una serie de actos que se desarrollan... ...durante todo el verano... ...aquí tenemos una cosa diferente al resto de pueblos... ...o ciudades de, no sé, del interior... ...o a lo mejor de una dimensión más pequeña... ...y es que tenemos una gran competencia, quiero decir... ...tenemos aquí al Starlight, o tenemos a Mare Nostrum... ...o tenemos a no sé qué, claro... ...pero yo creo que efectivamente hay gusto para todo... ...nosotros buscamos nuestro pequeño nicho... ...en el caso de Cultura San Pedro... ...prácticamente casi todos los espectáculos son gratuitos en la calle... ...con lo cual bueno, pues buscamos que la gente que quiera ir un día... ...a un concierto a Starlight, pues puede ir... ...pero si quiere ir una tarde al Paseo Marítimo de San Pedro... ...o al Anciteatro del Boulevard... ...para ver un espectáculo de circo de calle o de danza... ...pues lo puede ver tan tranquilo y tan bien... ...así que nada, pronto presentaremos lo que es la programación propia de agosto... ...de julio y agosto... ...y invitar a todos los que nos están viendo a que acudan... ...y que respalden eso por la cultura popular. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo... ...que sabes que lo apreciamos mucho lo que hace, gracias. Un placer. Bueno, por supuesto, ha llegado el momento de entrevistar al presidente... ...que está recibiendo a todo el mundo... ...y creo que está lleno, que hay un aforo bastante importante... ...como ningún año lo ha habido, ¿no? O sea, ya para empezar, digo... ...porque luego luego viene gente más tarde... ...pero este año... No, 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 ya es que no se puede vender más entradas... ...no hemos quedado sin entradas... ...y el aforo de abajo, que me parece que son 198 personas... ...más 80 arriba, están llenos a tope... ...ya no hay más capacidad. Bueno, es que los artistas... ...son buenos, el cartel es bueno, es que... Hemos entrevistado a alguno de ellos, ¿eh? Y me ha encantado entrevistarlo. El cartel, el cartel promete, ¿eh? El cartel es muy bueno. ¿Está un poquito como si me estabas siendo presidente ya? Bueno, pues mira, la verdad... ...muy, muy, muy agradecido a los míos... ...a los de mi directiva, porque lo hemos trabajado, ¿eh? Lo hemos currado con creces. Carteles por todos lados, yo me parece a mí que ya... ...hasta al europeo podíamos haber ido a poner carteles allí. Pero hemos puesto carteles por todos lados, hemos... Y a un precio asequible, a un precio asequible, ¿qué hay que decirlo? Un medio de comunicación, los dos de la radio, etcétera, etcétera... Y luego los precios, los precios son 20 euros... ...llevamos ya años con esos precios... ...y con el cartel que tiene, pues 20 eurillos, la verdad... Seguiremos con los 20 euros, no vamos a subir. Vaya lento de artista este año, ¿eh? Que te he visto a alguno de ellos y te digo que me ha encantado... ...más tienen premio Grammy, tienen un montón de premios. Sí, sí, la verdad que sí. El premio es la caña, es la caña... ...y yo sé que mucha gente viene por él. Pues una buena felicidad por tu trabajo, porque la has hecho estupendo... ...así que te voy a poner una medallita, como decimos, ¿no? Porque la has hecho muy requetivita, apoyamos en ello. Gracias, un besito. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Ay, no vienes Ay, mi corazón sufre 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 Gracias por ver el video 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 Un hombre bueno Dice la gente Dice la gente Que yo Dice la gente Aunque Dice la gente Que sabe Y Y Dice la gente Dice la gente Dice la gente Dice la gente Y Dice la gente 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 por alegría, llena de gracia y salero, que cantemos, por alegría, los ojos de tu cara sirven de paro, los ojos de tu cara sirven de paro. Que lo domine un querer, yo no le critico a nadie que lo domine un querer, es porque a mí me ha dominado y no me puedo llevar, es porque a mí me ha dominado y no me puedo llevar. Cuando te vengas conmigo, ¿a dónde te viaje vas? A darte un paseíto ahí por la muralla. A darte un paseíto ahí por la muralla.